Salmo 133 Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, ustedes lo saben a ese, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me encanta porque habla de hermanos, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Me interesa el primer texto y el último. El primer texto habla de los hermanos, de los hermanos, y en el último habla de bendición y vida eterna. Y yo quiero completar hoy el tema que comencé anoche en la enseñanza. En la enseñanza hablé de una figura que es figura de Cristo, que es el pariente cercano. El pariente cercano. ¿Dónde empieza el concepto de pariente cercano y el concepto de redención? Porque nosotros predicamos la redención, ¿no es cierto? Predicamos la redención. Jesucristo nos redimió, decimos. Nos redimió, nos ha redimido. Bueno, ¿de dónde sale el concepto de redención? Porque el concepto de redención es atributo y obligación, probablemente, del pariente cercano. Anoche hablábamos de Boaz, de Ruth, ¿cierto? Hablábamos de Noemí, la suegra, con perdón de la palabra. Bueno, ese era el tema. Ahora, ¿dónde surge eso? Había una ley, había una ley en Israel que está en Deuteronomio 25.5 al 10, Deuteronomio 25.5 al 10, que establecía, estamos hablando de Torá, ¿no es cierto? Torá, Deuteronomio. Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Esta ley establecía que si un hermano no tenía descendencia y se moría y fallecía, el hermano, el hermano vivo, debía casarse con la viuda y tener un hijo, el primer hijo, el primogénito para esa viuda, y va a ser legalmente como hijo del difunto, del fallecido. Legalmente como hijo del fallecido. ¿Para qué? Con una finalidad, heredar y conservar el nombre del fallecido. Las dos cosas de la finalidad era doble. Heredar las tierras, ¿se acuerdan que Josué repartió las tierras? Entonces, cada familia tenía su tierra. Entonces, el hijo biológico del hermano vivo con la viuda dejaba de ser su hijo y pasaba a ser el hijo del muerto. Con todos los derechos del hijo del muerto. Por lo tanto, por ser hijo del muerto, heredaba las tierras del muerto y heredaba el nombre, conservaba el nombre. Entonces, las tierras no se mezclaban. Las tierras de este, que había sido el padre biológico el que lo engendró, serían suyas, pero ese hijo de él lo perdía. Perdía. Perdía el hijo. Perdía el primogénito de esa mujer. Lo perdía y se lo daba al hermano y heredaba por el hermano y conservaba el nombre del hermano. Esto es un concepto importante. Anoche lo vimos con voz y con malón. Pero me gustaría que veamos con ustedes, que ven, anoche vimos algo que podía ver todo el mundo, hoy vamos a algo más profundo, vamos a ver de dónde sale la ley. La ley sale de Deuteronomio 25.5, Torá. Cuando hermanos habitaron juntos, ¿no le suena al salmo que leímos? Mirá cuán bueno, cuán delicioso es. Habitar a los hermanos juntos en armonía. Y acá está hablando de eso. O sea que podemos hablar de que está hablando de nosotros. Hermanos habitaron, porque todos decían amén, yo escuché. Principalmente las mujeres, que son más depresivas, decían amén, amén, amén. Amén, perfecto. Todos decían amén. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es a los hermanos habitar juntos en armonía. Se escuchaban, amén, amén, amén. Bueno. Entonces este texto está hablando exactamente de lo mismo. Miren qué interesante que es relacionar las Escrituras. Acá la Torá está hablando exactamente de lo mismo que estaba hablando el Salmo. Cuando hermanos habitaron juntos. Entonces ya empecémonos, así me ahorra el trabajo, empecémonos a identificarnos con lo que está hablando acá. Y muriera alguno de ellos, traten de no morirse ninguno, eso sí, acá no se identifican con eso. Y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, perdón, el primogénito que ella diera a luz sucederá, o será su sucesor, quiere decir, sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. O sea, perdía el nombre, el que lo engendró, tomaba el nombre del hermano, o sea, que lo perdía totalmente al hijo. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, ¿por qué podría no querer tomar a su cuñada? ¿Por egoísmo? Por egoísmo. Por egoísmo. ¿Por qué por egoísmo? No quiere dar a su hijo, no le quiere dar a su hijo al hermano, con todas las implicancias que yo tiene, no lo quiero, no quiero dar a mi hijo, no lo quiero dar a mi hermano. Así que que mi hermano se quede sin heredero, yo, mi hijo, no se lo doy a nadie. Entonces, como dice Lucas, el pastor Lucas es por egoísmo. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Cómo dice ahí? Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Le sacó el zapato, ¿vieron? Esto es una ley, está en la Torá, está en el Pentateuco. Es una ley que tiene un nombre que se llama Ley del Levirato, con B corta, Ley del Levirato. Está en la Torá de Dios. Esta ley se refiere a la redención. Esta ley se refiere a la redención. Bueno, se trata de alguien sacrificando lo más preciado que un hombre tenía en Israel. Para un hombre, un hijo era lo más preciado que tenía en Israel. Lean todas las escrituras, van a ver que lo más preciado que alguien podía tener en el pueblo de Israel era su hijo varón. Sacrificando lo más preciado que tenía en Israel por amor a su hermano. Esto es su hijo primogénito con esa mujer. Miren, el hijo primogénito en Israel era lo más importante porque lo es para Dios. Porque lo era para Dios. Si ustedes miran números, dentro de la Torá, seguimos, ¿no es cierto? Número 3.13. Número 3.13 dice, porque mío es todo primogénito. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está hablando, mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, mío serán yo Jehová. Miren la importancia de que tenía un hijo varón primogénito en Israel. Y Dios le está pidiendo a este hombre que regale su primogénito con esa mujer, con la viuda, con la viuda de su hermano. La otra cosa es que al primogénito le correspondía el derecho de la primogenitura. ¿Saben qué es el derecho de la primogenitura? ¿Cuál es el derecho de la primogenitura? La doble herencia. Bien, la doble herencia. La doble herencia. La doble porción. Ahora van entendiendo algunas cosas. Van entendiendo por qué Eliseo le pidió a Elías la doble porción. Le pidió herencia de hijo. ¿Ves? Para eso que andan diciendo por decir que no había, que no hay en la Biblia padre espiritual e hijo espiritual. Que yo sepa Eliseo no era hijo de carne biológico de Elías. Sin embargo le pidió la doble herencia de hijo primogénito. Dame la doble porción. También descubrimos otra mentira en la parábola del hijo pródigo. Que el hijo mayor dijo, padre, yo tantos años te he servido, digo con vos, y no me dice ni siquiera un cabrito. Pero cuando empieza, dice que el hijo más chico le pidió la herencia, la parte de la herencia que le correspondía, dice, y el padre les repartió la herencia, repartió los bienes. Por lo tanto, si el hijo mayor era el primogénito, el menor no era el primogénito, era el menor, los bienes se dividieron en tres. Y se le dio la doble porción al más grande y la porción simple al más chico. Por lo tanto, el que estaba diciendo, no me ha dado ni siquiera un cabrito, le había dado el doble que lo que le dio al más chico. Y estaba mintiendo. Bueno, eso es enseñanza para otro momento. Eso lo van a encontrar en Deuteronomio, esa ley de la primogenitura, de la doble porción, en Deuteronomio 21, de 15 al 18. Deuteronomio 21, de 15 al 18. Y se los leo, así queda. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura. Ahí tienen, ¿ven? El derecho de primogenitura. No podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle, ¿qué cosa? El doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás. Ahí se establece lo que se llama el derecho de primogenitura. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahí nos queda claro bíblicamente, ¿de dónde sale la doble porción? Y nos queda claro de dónde sale el principio de redención. Que un hermano tiene que redimir a la viuda, no tiene que redimir al hijo. Dicen, ¿pero cómo es redención del hijo? No, si el hijo no nació. ¿Está claro eso, no? ¿A quién redime? A la viuda, redime, para tener un hijo con ella que tenga el nombre del hermano. En este caso, entonces, consiste en dar un primogénito suyo, teniendo con la cuñada, para que suceda el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es decir, entrega un hijo suyo para que su hermano, que no tenía descendencia, la tenga como si... Ese hijo primogénito hubiera sido engendrado por él mismo, porque a lo mejor no era el hijo primogénito del hermano vivo. Pero sí era el hijo primogénito del hermano muerto. ¿Se entiende? Esta ley de Dios es una asombrosa figura de amor y de entrega, muy importante en el corazón de Dios, muy importante en el corazón de Dios. Está en la Torah todo lo que hemos leído, entonces para Dios es muy importante. Sin embargo, la misma ley preveía la posibilidad de que el hermano vivo se negara a levantar descendencia a su hermano. ¿Vieron? La misma ley preveía que se negara. Es que negarse a sí mismo, cediendo un hijo propio, el primogénito con esa mujer, para edificar descendencia a otra persona, es algo muy difícil. Puede estar sucediendo que como ministros de Dios nos esté yendo muy bien. Hay unos cuantos que le están yendo bien acá, gracias a Dios. No es por casualidad, es por el trabajo que han realizado. A la comunidad de Pilar le está yendo bien, por el trabajo que han realizado. A la comunidad de Coquín le está yendo bien. Yo veo los números de las planillas por el trabajo que han realizado, no es casualidad. Nadie les regaló nada. A Rubén y Martín les está yendo bien. No es por casualidad tampoco. Pero ¿qué es de los otros? ¿Qué pasa con los otros? Tu congregación se multiplica, cada vez tenés más hijos espirituales, sos un hombre de éxito, fructífero en gran manera. Tu fama, oh tu fama, ahora vienen los pastores a buscarte para que vayas a predicar la iglesia de ellos. A ver, ¿quieren ser todos amigos tuyos? ¿Vieron cómo se aparecen los amigos? ¿Quieren ser amigos tuyos? Pastor, le quiero hacer una consulta, discúlpeme. Y vos, si te la creíste, ponemos de actor también. Venga hermano, venga, que yo les voy a decir cuál es el método para el igle crecimiento. ¿Igle qué? Pero ¿cuántas veces te has puesto a considerar cómo está la descendencia de tu hermano? ¿Cómo se está multiplicando la iglesia local? Plantación, grupo de discipulados, lo que sea, que pastorea a tu hermano. ¿Te importa la descendencia de tu hermano o solo te importa tu éxito personal y nada más? Hay que hacer aquí mismo un paréntesis importante. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros como grupo de iglesias hermanadas? Estoy hablando del ministerio bíblico, no estoy hablando de Jesús el deseo de la nación, no estoy hablando de iglesias hermanadas. De iglesias hermanadas, ¿qué nos importa? ¿El éxito personal individual de algunos siervos o el éxito del equipo, del cuerpo en su conjunto? Porque la Biblia dice que si un miembro padece, todo el cuerpo sufre. Vamos a Génesis capítulo 38. Busquemos Génesis 38 y vamos a ver una breve historia que nos va a resultar bastante útil para ilustrar lo que quiero enseñar con este brevísimo estudio, brevísimo. Estos hechos acotecen inmediatamente después de que los hermanos vendieron a José como esclavo. ¿Se acuerdan? Pasaban los mercaderes ismaelitas que iban para Egipto y los hermanos vendieron a José, a los mercaderes ismaelitas. Al parecer, la crisis que se produjo en la familia de Jacob por haber perdido a su hijo amado, su más pequeño, José, Jacob perdió a José. Y quedó tan afectado, tan afectado por la pérdida de José que después cuando nació Benjamín, uno de los hermanos dice, si a Benjamín le llega a pasar algo, mi padre va a descender al sepulcro porque su corazón está ligado al muchacho. Así que se ve que cuando Jacob perdió a José fue terrible para su vida, terrible. Se armó un gran lío en la casa. Tan grande fue el lío que se armó que uno de los hijos se fue de casa. ¿Sabían ustedes eso? Uno de los hijos se le fue de casa. Se fue escudar de la casa. Judá. Paradójico no Judá. Porque si decimos Judá, estamos diciendo el ancestro de Jesucristo. Jesucristo nació de la tribu de Judá. Y justo Judá es el que se va de la casa. Siempre Satanás tratando de evitar que naciera nuestro Salvador. Siempre. Judá se va de la casa. Entonces, tomó por esposa a una mujer no judía. Mal lío todavía. Mal lío todavía. Se va de la casa y toma una extranjera por esposa. Una israelita. Y tiene tres hijos. Tres hijos. El primero se llamaba Er. El segundo, Onan. Y el tercero, Sela. Er, Onan y Sela. Y... Cuando crecieron los hijos, buscó una esposa para Er, el más grande. Se llamó Tamar. ¿Eh? Tamar. Entonces, se casó Er con Tamar. Pero Er era malo. Er era malo. Y Dios lo mató. No se murió solo, ¿eh? Dios lo mató. Porque Er era malo. O sea que Tamar quedó... Dios. Vamos a ver la ley del levirato. ¿Quién se tenía que casar con Tamar? Para levantar descendencia. Al hermano. Al hermano, a Er. O sea, el primer hijo que tuviera Onan con Tamar, no sería de Onan. Sería de Er. Heredaría por él. Er conservaría el nombre de Er y no el de Onan. Entonces, Génesis 38.8. Entonces Judá dijo a Onan, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Judá sabía la ley, ¿ven? Y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. ¿Se entiende? ¿Qué dijo? Me quedaba un hijo. ¿Quién le quedaba? Sela. Sela. Le quedaba Sela, el más chico. Entonces, ¿qué hace Judá? Dijo, si Sela se casa con Tamar, y ya, sé que no eran muy buenos los hijos de este muchacho, ¿no? Ya sabía que eran malos los tres. Entonces dijo, Sela se casa con Tamar, y hace alguna de estas macanas, y me liquida al tercer hijo, y me quedó sin ninguno. Dios me liquida al tercer hijo. Así que le dijo, querida Tamar, todavía Sela es muy jovencito, anda a la casa de tu padre, quédate en la casa de tu padre, y cuando Sela sea un poquito más grande, te mandamos a llamar para que te cases con Sela, y le hagas descendencia. ¿A quién? ¿A quién tenemos un problema? A él y a Orán. Ah, ¿por qué no dudas? ¿No dudas? ¿Qué lío que tenemos? Es como vos, vieron que a Noemí se habían muerto los dos yernos. Claro. Los dos hijos, perdón. Los dos hijos le habían quedado las dos nueras. Le habían quedado las nueve. Por eso el hijo de vos levantó descendencia para los dos. Para los dos. Porque ya habían quedado los dos. Que se quedaron, ¿no? Para el último. Entonces, se la quiso sacar encima, en realidad, ¿no? A Tamar. Se la quiso sacar encima, la mandó a la casa del padre y se la sacó encima, definitivamente. La historia nos cuenta qué es lo que sucedió. La verdad es que Satanás siempre ha hecho lo mismo a lo largo de toda la historia. Acuérdense, en el periodo prediluviano, cuando Satanás mezcló ángeles caídos con las hijas de los hombres para desvirtuar la genética humana y que Jesús no pudiera nacer porque la genética humana no fuera ni humana ni angelical. Era de ángeles mezclados con humanos. Y así, vez tras vez, Satanás intentando evitar el nacimiento del Mesías. Acá estaba haciendo exactamente lo mismo Satanás. Exactamente lo mismo. Y ahora sí, lo interesante de esto es cómo Dios, antes del sujeto, antes de haber escrito de pronomio, Dios ya tenía en su corazón esa ley y ellos lo sabían. Perfecto. Porque yo recién dije que Judá sabía la ley, no estaba escrita. No estaba escrita. Bien. Es buena la acotación, es lo único que se dio cuenta del error que yo cometí cuando lo dije. No estaba escrita. Se ve que esto de que Jeremías 31, 31, 33, que Dios daría su ley en nuestra mente y la escribía en nuestros corazones, es como la gracia. No es un invento nuevo. Estuvo siempre en el corazón de Dios y siempre su espíritu fue comunicando a sus escogidos su ley. Como el Shabbat, que es antes de la ley de Moisés. Muy interesante la acotación de Lucas. Excelente. Porque ya queda corregido eso. En este caso, Satanás llenó de maldad el corazón de Er, el primogénito de Judá. Luego utilizó el egoísmo de Onán, quien rehusó cumplir su función de redentor. Eso es lo que hizo Onán. Rehusó cumplir su función de redentor y no quiso dar un primogénito suyo para levantar descendencia a su hermano, Er. Pero la pérdida fue para todo el equipo. Esto es lo que quiero que noten aquí en este punto. La pérdida de lo que hizo Uno perjudicó a todo el equipo, perjudicó a toda la familia, perjudicó todo el cuerpo. Los dos se quedaron sin descendencia. Los dos. Y parecía que Jesús no podía nacer entonces. ¿Están en cuenta? Jesús no podía nacer, si las cosas quedaban hasta ahí. Claro, porque Judá debía ser familia de Jesús. Hasta el tiempo. Y hasta ese momento esa posibilidad se estaba desvaneciendo. Debemos aprender, queridos consiervos míos, que una actitud egocéntrica, cuando pensamos solamente en nuestros propios éxitos y no incorporamos la visión de Dios de hacer descendencia al hermano, nos separa de la familia del Señor, nos saca de su genealogía. Er podía haber sido ascendiente de Jesús, ¿se dan cuenta? Er podía haber sido ascendiente de Jesús, pero su maldad se lo impidió. Luego, Onán podía haber sido ancestro de Jesús, pero no tuvo el corazón de Jesús y Dios lo mató. Está fuerte decir eso, pero Dios lo mató. Lo que aprendemos de esta historia es que Dios quiere que tengamos una visión de cuerpo, una visión de familia, una visión de cuerpo, una visión de familia. Debemos trabajar, hermanos, consiervos queridos, debemos trabajar en equipo para la edificación del cuerpo de Cristo a la Iglesia. Ustedes no sabían de lo que yo iba a hablar esta mañana. El Espíritu Santo sí lo sabía. Por eso todo lo que se habló se refirió al cuerpo, a equipo. El Espíritu Santo sí sabía de qué le iba a hablar. Entonces, dice Romano 12, 4 y 5, para los que anotan, Romano 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, somos una familia. cuando me pica la cara, la cara no se pone a gritarle a la mano, por favor, rascame. Simplemente, de manera automática, la mano va a la cara y rasca la cara, de manera automática, porque parte del mismo cuerpo, parte del mismo cuerpo. debemos aprender a trabajar en equipo. Yo creo que lo hacemos. Yo creo que lo hacemos. Pero más. Tiene que estar consciente, nosotros, permanentemente, la responsabilidad de levantar descendencia de la mano. Por eso yo decía que me encantó lo que hizo Pilar y cuando yo vi a Walter Araya en una foto mirando desde adelante hacia atrás a la derecha, sentado ahí en una silla, yo dije esto es lo que necesitamos. Que hagamos actividades donde podamos beneficiar a los otros. Que venga el río Segundo, que venga la nexo Malvina. Y después que se vayan cada uno los que se han añadido a congregarse a su lugar. Pero hagamos cosas que puedan hacerse en conjunto, en familia, en equipo y que le tendemos una mano a los que menos posibilidades tienen. Porque ustedes, Pilar ha tenido la posibilidad económica aún vendiendo canelones de hacer lo que hicieron. Malvina no la tendría. Y tal vez la posibilidad económica que tenga la comunidad de Cojín, la falda no la tenga. Y mucho menos la plantación nueva de Carlos Paz. Entonces, hacer ese evento y hacerlo a lo grande realmente invirtiendo dinero y beneficiando a las otras congregaciones más pequeñas es ayudar a los hermanos a levantar descendencia. debemos preocuparnos por la descendencia de los otros siervos de Dios. Dios siempre cumple su propósito. Dios siempre cumple su propósito. Si no lo hace con uno, lo hace con otro. Dios tenía un propósito para Israel y no lo pudo cumplir con Saúl. Y yo como siervo de Dios no quisiera estar en el lugar de Saúl. Porque si no lo puede cumplir con vos, a su propósito te saca y pone otro y lo cumple con otro. No tiene problema Dios, es soberano. No me gustaría estar en el lugar de Saúl. y con Judá también cumplió el propósito. Porque Judá tenía que tener descendencia. Y no sirvió Er, y no sirvió Onán, y Sela habrá quedado Ochic, o sería demasiado malo para ser ascendiente de Jesús. Ojo, eh. Sería demasiado malo como para estar en la genealogía de Jesús. Entonces Dios hizo que un día Judá que andaba por ahí pasara por la ciudad donde vivía Tamar. O sea, la ciudad de la casa del papá de Tamar y ahí vivía Tamar. Y Tamar vio que venía Judá y dijo a mí no me van a dejar sin descendencia. Er se murió por malo, Onán se murió por egoísta, lo agarro al viejo y el viejo no se me escapa pero yo descendencia de... ¿Eso estaba en el propósito de Dios? Propósito de... Si no, no hubiera nacido Jesucristo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Pero terminamos una cosa? Entonces... ¿Qué? ¿Eso le hace que su nombre a la casa? ¿A dónde iremos si Dios nos riega? ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos con las pastoras por favor? ¿Y si nos vamos? ¿Me quedan despagados? ¿Sabe qué? Dios es tan sabio, tan sabio, que se acostó Judá con Tamar y tuvo gemelos. Dos gemelos, Fares y Sara, Sara con C, Fares y Sara. Nuevamente renacía la esperanza de que Adán pudiera tener descendencia en Cristo. Todo se trata de Adán, todo se trata de Adán, es otro concepto para ustedes, teológico. Todo se trata de Adán. Jesús es el pariente cercano de Adán, el hermano de Adán, que vino a hacer descendencia a su hermano, Adán. Para entender esto, bueno, podríamos enlazarlo con la historia de Ruth y Boaz, que no es el tema de ahora. Pero Jesús vino a levantar descendencia a su hermano Adán. Por eso Juan 1, 2 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Levantó descendencia para Adán. Jesús vino a levantar descendencia a Adán. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el caso de Boaz, había uno que se llamaba Fulano. Pero Fulano no es un nombre. Es un artificio que creó el Espíritu Santo para decir, vos flacos, no merecés ni estar escrito en la historia. Ni que se te nombre. Porque no quisiste levantar descendencia a tu pariente más cercano. Y en este caso, que no fue el caso de Er, pero sí fue el caso de Onán. Onán, de ahí sale la palabra onanista que está en el diccionario. Fue el caso de Onán, que no quiso, por egoísmo, levantar descendencia a su hermano. Cualquiera que no quiera dar descendencia al hermano, como el caso de Fulano o el caso de Onán, que Dios lo mató. Yo no quisiera estar, ya le dije, en el lugar de Saúl, que es un escogido, un ungido, elegido, quiere decir Saúl, elegido por el pueblo, pedido, pedido. Yo no quisiera estar en el lugar de Saúl y perder mi ministerio, por no cumplir la voluntad de Dios. Y dentro del corazón de Dios, dentro de su Torah, quiere decir, vamos a preocuparnos por Codini. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les dije, la comunidad de Coquín, dijo, junten lo que ustedes fueran y nosotros, la comunidad, les va a pagar la diferencia del alquiler. Es lo mismo que este cuerpo de consiervos te está diciendo a vos, Codini. Cuando vos avances y llegues al punto, de ninguna manera estás solo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de levantar descendencia a su hermano. Y cualquier apoyo y cualquier necesidad que tenga. Yo siempre le digo a los plantadores, inmíteme, yo voy. Voy al grupo, voy a la casa, me siento en la cocina. Voy, acompaño. Hoy quiero que mi hermano tenga descendencia. Y todo este cuerpo, toda esta familia, quiere que el pariente cercano tenga descendencia. Si te falta un mango cuando alquiles, este cuerpo de consiervos va a contribuir y va a respaldarte. Pero no te vas a quedar sin descendencia en lo que dependa de nosotros, que somos tus parientes cercanos. Esta es la enseñanza, este es el mensaje que tengo para ustedes en esta mañana. Cualquiera que sea de ustedes, que tenga una necesidad. No por estar en la cima del éxito, con hiperactividades debido a la gran congregación con que el Señor me bendijo, vamos a dejar de levantar descendencia en la mano. Tenemos una responsabilidad de alinear nuestro corazón y nuestro ministerio con el corazón de Dios. Porque ninguna iglesia es de los pastores que la pastorean. En la familia de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros nos equivocamos y pensamos que estamos edificando nuestra propia heredad, nuestra propia heredad, como le pasó a fulano, que no quiso redimir a Ruth, porque se mezclaría con su heredad y se confundiría y no sé qué cosa y perdería. Sé que era un tipo con guita, tenía para pagar pero no tenía para hacerle un hijo porque tenía un problema con la mezcla de su heredad. Mirá tu heredad, Dios te la da y te la quita porque fulano desapareció. Y hay que ver las tierras de fulano a quien le quedaron después cuando Dios lo borró del mapa. Ni siquiera en la Biblia quiso poner su nombre. Entonces no nos agarremos de nuestros éxitos y pensemos que porque tenemos 100 personas en la congregación ya somos exitosos. De un día para otro te caíste y esas 100 personas no las tenés más. Y lo he visto no con 100, con 500 y con 1000 y con 2000 y con 3000. Y les puedo dar los nombres, no los voy a hacer porque estoy grabando. Pero les puedo dar los nombres de los que se han caído. Entonces no te confíes en 100, en 200, ni en 500 ni en 1000. Confiate en alinear tu corazón con el corazón de Dios y sacrificar aún a tus propios hijos, aún tus propios intereses por levantar descendencia a tu hermano. Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a orar los unos por los otros. Gracias. 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 Gracias.